municipal contrató a dos personas que forman parte de la asociación civil ser soluciones responsables señalada por cometer un presunto fraude millonario en contra del gobierno municipal al vender cursos de capacitación que se dieron a medias o no se dieron de acuerdo al director del DIF Juan Carlos Olivero Sánchez las contrataciones ocurrieron porque las personas dieron el perfil adecuado en el caso de Ricardo Romero Tapia quien aparece como tesorero de la asociación fue contratado por el DIF como chofer mensajero Juan Carlos Olivero señaló que renunció Romero Tapia al DIF por cuestiones de salud no por estar relacionado con la empresa ser soluciones responsables la coincidencia es que la renuncia se dio hasta que se hizo público todo el tema de irregularidades de esta empresa mientras que Ivette Aguilera Venegas secretaria del consejo directivo de la misma asociación fue contratada porque cumplía con el perfil que buscaba el sistema DIF añadió el funcionario quien no haya como salir de este entuerto estas son las justificaciones del director del DIF Juan Carlos Oliveros bueno realmente son personas con un perfil específico de trabajo comunitario siempre han participado en asociaciones por lo que sea entonces bueno pues coincide también con el perfil de la institución que es el DIF y mucha gente se acerca a solicitar trabajo bueno pero además de justificarlo Juan Carlos Oliveros dice que ni siquiera depende de él que esto corresponde al área de recursos humanos del municipio de donde le fueron enviados estas dos personas Ricardo Romero e Ivette Aguilera aquí la casualidad es que en cuanto se destapó el presunto fraude de ser soluciones responsables tanto Romero como Aguilera desaparecieron del DIF presentaron su renuncia el director de la paraestatal Oliveros Sánchez afirmó que no tiene nada que ver con la empresa ser soluciones responsables y adelantó que no se separará de su cargo como lo han pedido los regidores de la oposición panista mientras se llevan las investigaciones la referida asociación ser soluciones responsables ha recibido contratos por más de cinco millones de pesos para distintas capacitaciones a servidores públicos imagínese en qué temas como combate a la corrupción y prevención de la violencia de los cuales no hay comprobación suficiente para el dirigente del PRI en León Aurelio Martínez Velásquez no hay ninguna irregularidad en la contratación de esta empresa pues asegura que los cursos se llevaron a cabo conforme a lo estipulado en los contratos hay que recordar que Aurelio Martínez también es regidor del municipio acerca del vínculo de Juan Carlos Oliveros con el expresidente, el tesorero y la secretaria del Consejo Directivo de Ser Soluciones Responsables el regidor Aurelio Martínez insistió en que no hay relación entre esta asociación y el funcionario municipal esto dijo Aurelio Martínez a mí los cursos están ejecutados el dinero no se robó el dinero no se malgastó el dinero está ahí se invirtió y se dio en los cursos y la gente está contenta yo creo que mucha gente conoce hay mucha gente y no podemos evitar que algún conocido tenga algún tipo de beneficio del municipio bueno pues andan ahí tratando de justificar la alcaldesa Bárbara Botello también dice que Ser Soluciones Responsables recibió sus contratos de forma legal y le pidió a la Contraloría del municipio en manos de un militante panista Alberto Padilla que haga un trabajo más preventivo dijo que los procesos de asignación de contratos son perfectibles escuchamos a la alcaldesa bueno todos los procesos siempre son perfectibles todo tiene que hacerse apegado a la ley y bueno pues si no se vulnera algún reglamento alguna ley no habrá irregularidad eso ya lo determinaría la Contraloría sin embargo todos los procesos de una administración siempre tienen que estarse mejorando y en eso hemos insistido mucho que queremos una Contraloría preventiva una Contraloría que siempre esté abonando para que todos los procesos siempre sean más fáciles más ágiles y por supuesto siempre apegados a la legalidad ¿se cometió algún error al asignar estos contratos a una asociación donde era presidida por un funcionario en ese entonces de su administración? no tenemos todavía esta información que usted comenta le puede preguntar al director del DIF no pero le pregunto como usted como cabeza del municipio era presidente un trabajador de la Secretaría Particular ¿estuvo mal en asignarle contratos a esta asociación? está de acuerdo a la legalidad sin embargo pueden preguntarle al DIF a la legalidad